Hola amigos del blog de Ana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre los bálsamos labiales que encontramos en las tiendas Miniso. Yo me traje estos tres para probarlos, me encantaron. El de uva y el de durazno son en esta presentación, miren, aquí está la bolsita, listo. Y este que es de té de menta, viene en una cajita de plástico duro, en un empaque individual. Bueno, ¿qué les voy a decir? En precio están igual o un poquito más baratos que las marcas comerciales que encontramos en la farmacia, en el super y en todos lados. ¿Por qué me llamaron la atención estos? Porque yo estaba buscando un bálsamo labial que no tuviera olor y no tuviera color, o que sí tenía olor, que fuera muy mínimo y que no tuviera color ni sabor. Y la verdad es que estos me cayeron perfectos. Los tres traen un ligero aroma a lo que sea que aquí dice que es, por ejemplo, durazno, uva y té de menta. Pero ninguno de los tres, miren, son completamente neutros, ninguno de los tres trae color. Entonces, nada más el aroma es así como para, pues yo creo que atraer al consumidor, pero pues ni eso, porque pues tú no los hueles antes de comprarlos, ¿no? El de menta es muy curioso porque tú te lo aplicas en los labios y puedes sentir la sensación fresca, muy rico, durante un ratito después de que lo aplicas. Los tres humectan perfecto. El aroma no, vaya, la verdad es que en cuanto te lo aplicas, desaparece el aroma, no es un aroma que perdure o que te hostigue o que te moleste. El nivel de hidratación es muy bueno, es muy suave con los labios. La verdad es que me encantaron. Yo sí los volvería a comprar, sí los volvería a utilizar. Si están buscando una opción para hidratar sus labios, para suavizarlos, para mantenerlos humectados y que no tenga color, pues estos son una buena opción en el mercado. Yo los conseguí en Miniso, este es el que tiene sabor a menta, me gustó mucho, este es el de durazno y el de uva. ¿Ustedes ya los conocían? Compártanme en sus comentarios y les recuerdo, suscríbanse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.